Ya estoy aquí, aquí, para decirte que como yo nadie te amó. ¿Qué os parece, eh? ¿Cómo llevo hoy al trabajo, eh? Conectado con todo el mundo. Internet. Esto es importante. Los que somos un poco antiguos también nos tenemos que poner al día. Porque por Internet podemos descubrir un montón de cosas y dudas que tengamos. Eso os lo digo de corazón. Y mirad el lateral. Huevo frito, para que no nos falle. Y aquí le das cita a carlosnet.com. ¡Ping! Y la duda que tengas, la aclaras. Queridos amigos, querida familia, estoy encantado de venir con esta cabeza. Llego a todo el mundo. Me encanta. Bueno, y hoy vamos a arrancarnos con una receta. Primero la cabeza. La cabeza en su sitio. Ahí. El ayudante en el sitio. Bien. Todo a juego. Bueno, y no sé si os habéis dado cuenta de un detalle, eh. Tengo un detallín aquí. Es que el pelo lo tengo un poquito tocadito. Rosarito, una de las mejores peluqueras del mundo. Rosarito, de San Sebastián. Me dice, Carlos, tienes pelo de rata. Y le dije, pónmelo de ardilla. Y ¡Ping! Me dio el toque. Y estoy como un niño. Para empezar a saltar. Bueno, me lavo las manos. Y arrancamos, eh. Vamos a preparar una receta de final de verano. De final de verano. Va a ser una ensalada de ventresca de bonito. De hijada de bonito. Los bonitos que se pescan normalmente empiezan a entrar aquí en el Cantábrico a principios de verano y ahora ya se están yendo. Ya se van hasta el año que viene. Y la ventresca es esta parte de aquí. De la tripa aquí arriba hasta la cabeza. Que son estas piezas que tengo aquí. Mirad. ¿Veis? Esta es la parte de abajo. Es la parte más grasienta del bonito. Es riquísima. La ventresca de bonito también, la de lata, siempre es mucho más valorada que el bonito normal. Es muy jugoso, muy jugoso. Porque es muy... Tiene una grasa perfecta. Y lo que vamos a hacer va a ser una ensalada sencilla. Entonces, el agua tengo hirviendo. Todavía no ha empezado a hervir. Tengo patatas. Tengo pimientos verdes. Tengo pimientos rojos. Tengo albahaca fresca y albahaca seca. ¿Veis? Ahora que hay albahaca fresca, que es esta, hay que aprovechar. Y si no, siempre tenemos todos un tarrito en el que tenemos albahaca seca. Que la albahaca seca igual no es tan rica como la fresca. Lógico y normal. Pero ahora que hay fresca, pues yo voy a utilizar la fresca. Y luego tengo aquí dos tomates y unos ajos. ¿Qué voy a hacer con estos tomates peladitos y bien maduros y estos ajos? Pues una vinagreta, luego con un buen aceite de virgen extra y un chorrito de vinagre. Y las hojitas de albahaca. Pero primero, las patatas a cocer y los pimientos a hornear. Vamos allá. Para asar dos pimientos, como en este caso, mirad, dos pimientitos rojos, que ahora estamos en el momento del pimiento. El pimiento es carnoso, sabroso, y no engorda nada. Nada de nada. Aceite. Una gotita de aceite de virgen extra, sal y al horno. El horno lo tengo encendido de arriba y de abajo para que se hace bien el pimiento, que se asará en unos 20-25 minutos a 180-190 grados. Bien, una cosa en marcha. Las patatas. Las patatas las vamos a cocer en siete minutos en Ollas Press. Estamos en casa y hay que ir. La tecnología es importante, es como lo del Internet. Algunos estamos un poco mayores, estamos un poco torpes para las cosas, pero hay que reconocer que Internet da un montón de soluciones. Te conectas con todo el mundo y tienes miles y miles de recetas y soluciones para nuestras cosas. Pero miles de soluciones. Pues sabiendo que las tienes en casa y gratis, pim, 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 entras y sacas. Que los que no tenemos mucha maña, pues siempre tenemos hijos o nietos en casa y aprendiendo a conectar, en un plis-plas pillamos la historia. Cerramos la olla, le ponemos en el uno y al fuego, con agua y sal. Allá va. Eso está en marcha también. Bien, dos cosas en marcha. Los pimientos asando, las patatas, que cuando empiece con el vapor, siete minutos y listo. Ahora vamos a empezar a cocer las verduras. ¿Qué verduras le vamos a poner? Mirad, puerro, zanahoria, cebolla. Cortamos. Está limpio, limpio, ¿eh? Cortamos así para que le dé todo el sabor al agua. Ahí. La zanahoria por el centro, el puerro y un buen puñadito de perejil. ¿Por qué? Porque el perejil es muy importante en nuestras vidas, ¿o no? Está el agua a punto de ponerse a hervir, metemos toda esta verdura, esto hace que el agua no sea tan sosa, que tenga un aroma y un sabor. Sal. Y cuando empiece a hervir esto, lo que haremos es las dos hijadas o ventrescas que tengo aquí, las meto enteras pero con el fuego apagado ya. Eso empieza a hervir. Metemos esto y lo apagamos. Ya estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Ahí está, yo soy aquel que cada noche te persigue, el que te espera, el que te reza, aquel que besa cada noche por tu amor. Bueno, hemos cocido las patatas, hemos asado los pimientos y he tenido aquí el agua hirviendo con las verduras para que coja el saborcito. Ahora, lo que os he dicho antes, simplemente tengo que meter las ventrescas o hijadas aquí dentro. ¿Veis? Ahí. Lo tapo, lo apago y dejo reposar. ¿Eh? Ya está. Esto se termina de cocer ahí. Mientras eso reposa, yo voy a preparar la vinagreta. Y para preparar la vinagreta tengo, como os he dicho antes, los ajitos, los tomates y la albahaca. Y aquí, mármol de Macael, el mortero. Bueno, primero, el ajo. Lo corto un poquito, lo fileteo, así me ayudo un poquito, ¿eh? Esta vinagreta queda muy rica, muy rica. Y la albahaca, como decía Ferran Adria, ya sabéis que Ferran Adria está considerado como el mejor cocinero del mundo en este mismo momento, ¿eh? El catalán, muy amigo mío, por cierto, Ferran, que tiene en el Bulli, el restaurante del Bulli. Y este hombre lo están premiando por todo el mundo. Está dando conferencias lo mismo en Australia que en Estados Unidos. Es un innovador, es un fiera. Ferran, es un fiera. Catalán universal. Sí, señor. Y joven, va a dejar un sello en la gastronomía del mundo y estamos orgullosos, todos los compañeros, ¿o no? Yo, desde luego, muy orgulloso de él. Estoy. Es un inventor, es un nuevo. La salsa de tomate hace tiempo que la sabía hacer. Hace otras cosas muy interesantes. Bueno, el ajo, el tomatito, este también. Pues decía Ferran Adrián, que los iba a empezar a contar, que la albahaca es la hierba aromática, la reina de las hierbas aromáticas, según le leía en un reportaje. Porque va bien con muchísimas cosas. Es una hierba muy barata. Se puede comprar en maceta. Crece tranquilamente, por lo menos en la época, va muy bien. Y luego tenemos la seca, que también está muy bien. Para épocas en las que no hay fresco. Bueno, ya estamos. El ajo, el tomate. Ahora, le voy a meter la albahaca. Limpiamos un poquito la tabla. Pico un poco la albahaca y la añado ahí. Y luego le voy añadiendo aceite y un chorrito de vinagre. El vinagre podéis utilizar el que os apetezca. Yo voy a utilizar un vinagre de vino normal. Vinagre de vino normal. Pero si hay un vinagre que os da un poquito más de punto, pues vinagre de Jerez, vinagre de Grosellas, vinagre de Módena, acetobalsámico, lo que os apetezca. La cocina tiene un montón de un montón de variedades de cosas que podéis utilizar en vuestras comidas según gustos. La albahaca, la verdad es que va bien con el pescado, va bien con el tomate, va bien con las verduras, va bien en las ensaladas. Así las hojitas, ¿eh? Se utilizan las hojas, no los rabitos, ¿eh? Las hojitas. Y estas también las voy a picar y las introduzco aquí y empiezo a darle con el mortero. Vamos allá. Venga. Al mortero. Aquí ahora es cuestión de darle y darle y darle. Es cuestión de estar diez minutos para hacer una vinagreta buena, 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 ¿eh? Dándole, porque esto tampoco se puede hacer en medio minuto. Hay que ir machacando, 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 hasta que quede esto bien amasadito y luego le iré añadiendo aceite virgen extra y el chorrito de vinagre que os he dicho y un poquitín de sal. Así. Vamos a ver, mirad cómo está esto. ¿Veis? Cómo ha cambiado de color. Con el calor que tiene ello se va a terminar de hacer, ¿eh? Con el calor que tiene ello. O sea, no hay que tenerlo hirviendo porque al final lo secamos un poco y no nos interesa que se nos seque. No nos interesa. Bueno, dejarme un ratito mientras yo voy haciendo esto. Luego lo que voy a hacer es pelar las patatas y quitarles, fijaros a los pimientos con qué facilidad se le quita la piel, ¿eh? O sea, no os preocupéis con esto porque una vez de asado esto es una delicia, se pela como si fuera un plátano. ¿Eh? ¿Veis? Y ahora está muy caliente pero entemplado. Y esta ensalada va a salir un poco templadita. La patata templada, el pimiento templado y la amendresca de bonito templadita. La vinagreta en frío y va a ser una combinación perfecta. Esperadme un poquito. Hemos limpiado una amendresca y aquí estamos limpiando la siguiente. Mirad cómo le sale la piel, ¿veis? ¿Veis? Y se ve todo brillante, brillante, porque es muy grasoso, ¿eh? Estos huesitos que tiene por aquí. Vamos a ver. Mirad, esto sale muy fácil ahora, ¿eh? así. Aquí tiene más. Ahí. A ver. Ya está. Limpito. Bien. Al plato. Vamos con la otra media. Aquí. Mirad, esto se empieza de una puntita, así la piel. Ahí sale, ¿eh? Entero. ¿Veis? Se pela como, al final, como un plátano también, como los pimientos. Se pelan muy fácil, muy fácil, se le quita la piel. Si tiene alguna espirita, no tiene. Bien. Bueno, ya tenemos aquí este asunto en marcha. Nos lavamos las manos y empezamos a montar enseguida, ¿eh? Vamos allá. Tengo los pimientos, los he pelado. La patata, ¿veis? He hecho unas rodajas y entonces solamente nos queda montar. ¿Cómo lo montamos? Voy a acercar todo aquí, así. Y me falta completar la vinagreta. Echamos mano de una fuente. Esto tiene que ir bien presentado. Echamos mano de una fuente que puede ser esta misma, ¿eh? Una fuente blanca, limpia. Primero, ponemos las patatas cubriendo todo el fondo. Vamos allá. Así, patatita cocida que le va y el pimiento al bonito en cantidad. Si no tenéis bonito y hay atún, el atún es más rojo que el bonito, es carne más roja, también extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria la carne del atún. Pues lo mismo podéis hacer atún que con bonito. ¿Eh? Yo os he dicho bonito porque ahora estamos ya pues en la última atacada del bonito y el bonito del norte tiene lo que tiene, ¿eh? Nobleza que tenemos todo el norte de España, nobleza. Nobleza obliga. Ahí. Así, el fondo. Una ensalada bien completa que es esta para toda la familia, ¿eh? Esto no hay a nadie que le siente mal. A todo el mundo, bien. Los pimientos ahora. Mirad, los pimientos los he asado y los he pelado. Bueno, pues ahora simplemente tengo que hacerlos unas tiritas. Así, entempladito que están todavía. Hacemos unas tiritas de pimiento y estos pimientos los vamos colocando en la vuelta. Así. Ahí. Y así la sacamos la ensalada aparte de rica, bien colorida, bien presentada. Es importante presentar bien las cosas, ¿eh? Porque lo bien presentado bien sabe. Hombre. La cantidad de pimientos que habrá asado yo. Y ahora estamos, por ejemplo, lo mismo que se acaba la temporada del bonito, empieza la buena buena del pimiento. Ahora, todo este mes y el mes que viene vais a tener unos pimientos extraordinarios en todos los mercados de España. Pimiento rojo este. buenísimo pimiento. Carnoso. Suave. Tierno. Tiene muchas propiedades y muchas particularidades interesantes el pimiento rojo. Muchas y buenas. Bueno, me falta completar ahora, ¿veis? Lo más importante lo tenemos ya en marcha, ¿eh? Estas dos cosas son con la vinagreta. Estas peladuras de pimiento fuera. Completo ahora la vinagreta. La he machacado bien durante 10 minutos el tomate con la albahaca y el ajo. Y entonces ahora, mirad, aquí le pongo un poquito de sal. Porque luego le voy a poner por encima el bonito, ¿eh? Así, un poquito de sal. Y ahora, con un aceite de selección, ¿eh? Aceite de selección especial para ensaladas y verduras, que ellos mismos lo dicen, nos lo están poniendo fácil, ¿eh? Aparte de bueno, fácil. Entonces vamos mezclando el tomate, la albahaca, el ajo con aceite virgen extra. En este caso, un aceite de selección para ensaladas y verduras. Ahí. Le ponemos puntito de sal. Le ponemos el chorrito de vinagre de vino. Puntito de sal. Chorrito de vinagre de vino. Churru, 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 churru. A ver, vamos enfriando un poquito de chacolí. Ahora mismo. Sería interesante, ¿eh? Para esta ensalada un poquito de chacolí, ese vinito que nos, que nos lo montamos ahí en Trequetaria, Zarauz. Los que han visitado este verano ya se han dado cuenta, ¿eh? Del chacolí, ¿eh? Cómo toma chacolí la gente que viene ahí al norte, a la zona mía. Bien, bien. Y pan con música. Picón, claro. Claro. A ver, cucharita. Cacillo. Cacillo. Primero le pongo un poquito, mirad, ¿eh? Así. Así. en el fondo. Esto tiene un toque y lo de la albahaca no os lo podéis ni imaginar. Vamos a ver, mirad. Y ahora el bonito, la hijada, ¿veis? En taquitos así. Salen gajos aquí como si fueran hojas de un libro. ¿Veis? Esto es una gozada. Los que conozcan la ventresca ya estarán chupándose los dedos. Porque mucha gente igual no conoce la ventresca. Se puede hacer con bonito normal o con atún normal, con el lomo. Pero la ventresca, que estoy haciendo con la ventresca, esto tiene otro puntito. Tiene otro puntito. Bueno, yo creo que esto y estas esquiritas me las voy a guardar para mí. Porque el que está con el que reparte se queda con la mejor parte. Allá voy. Allá voy con la vinagreta. Somos lo que comemos, la vida es así. De lo que disponemos hay que saber elegir. Como dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Eso mismo te digo yo con esta canción. Vámonos a internet directamente. Ensalada templada con ventresca. Ingredientes para cuatro personas. Una ventresca de bonito, dos pimientos morrones, cuatro patatas medianas, un puerro, una zanahoria, una cebolla, dos tomates maduros, dos dientes de ajo, agua, aceite virgen extra, vinagre, sal, unas hojas de albahaca y perejil. y perejil. Chau. Chau.